rojo flash negro batman azul superman verde hulk wow mira los superhéroes como el arco iris colores diferentes un mundo colorido para divertirnos rojo nariz azul zapatos verde overall amarillo cabello wow es un payaso como el arco iris colores diferentes un mundo colorido para divertirnos rojo bombero blanco doctor azul policía amarillo granjero como el arco iris colores diferentes un mundo colorido para divertirnos azul vestido negro cabello dorado corona blanco zapatos wow un hada princesa como el arco iris colores diferentes un mundo colorido para divertirnos obvió mi nombre es cachorro cua guau 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 mi nombre es pato County coa pato coa blackound Cuac, cuac, pato, cuac Mi nombre es Gato Mi nombre es Cachorro Mi nombre es Pato Mi nombre es Vaca Mi nombre es Cachorro Mi nombre es Pato Mi nombre es Gato Mi nombre es Cachorro Mi nombre es Cachorro Mi nombre es Cachorro